Yo sentía que mi energía estaba en algo que no era importante. Era solo un juego. Si perdíamos o ganábamos. Más allá del momento, nada iba a cambiar. Me di cuenta de que vivimos en un mundo en el que no puedes ser tú mismo. En el que te juzgan y juzgamos. Un mundo lleno de preguntas incómodas, con respuestas aún más incómodas. Poco a poco, comienzas a perder las razones para celebrar. Así que enfoqué toda mi energía en dejar de ser el capitán del equipo, para ser el capitán de la marcha. Ahora tengo una causa y todos los días intento estar en marcha. Aunque no siempre haya una. Hoy uso mi energía para cambiar los prejuicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!